¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Sabías que cuando nuestro planeta se formó hace unos 4.600 millones de años, se estima que los días apenas duraban 6 horas? Sí, sí, lo que oyes. Además, la Luna estaba más cerca y el movimiento de rotación de la Tierra era muchísimo más veloz. Por cierto, aquí te dejo un vídeo de cómo se está alejando la Luna. Es alucinante. Pues bien, estas son aproximaciones que no se pueden comprobar totalmente claro. Pero lo que sí es seguro, gracias al estudio de la geología y la evolución de la Tierra, es que los días no siempre han durado lo mismo. Los expertos explican que, de hecho, la rotación se ha estado ralentizando en los últimos millones de años, haciendo los días cada vez más largos. Sin embargo, justamente por eso, es muy curioso lo que pasó el año pasado, si sí, el famoso 2020. Y es que el 19 de julio fue, según los registros, el día más rápido de los últimos 500 años. Pareciera entonces que se rompió la tendencia, ¿no? Pues la verdad es que no, nada puede asegurar tal cosa. Pero, entonces, ¿cómo es posible esa aceleración repentina de la rotación? ¿Estamos rotando más rápido o más lento? Pues bueno, para entender ello, en este vídeo haremos un repaso de los movimientos de nuestro planeta Tierra sobre su propio eje desde su formación y los factores que los afectan hoy en día. Además, ojo, he realizado este vídeo con la ayuda de un gran amigo, el divulgador científico Ignacio Crespo, que es coordinador de la sección de Ciencia en La Razón y que allí hace artículos tan buenos y tan chulos como este. Ah, y no olvides suscribirte al canal si te mola el contenido de ciencia y darle a la campanita para estar atento de todos los vídeos que cuelgo aquí, en Ciencias de la Ciencia. Soy JJ Priego y ya sabéis, siempre cuento que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Hace varios miles de millones de años, nuestro planeta era una nube de polvo y también de partículas caóticas que se movían hacia todos los lados en todas las direcciones de la nube. Después, la gravedad empezó a unir esas partículas que comenzaron a chocar entre sí. Entonces, las partículas que se movían en direcciones contrarias colisionaban y cancelaban su movimiento, o a veces, un movimiento le ganaba al de la otra. Y es así como se empezaron a formar rocas, y en un proceso lento y largo, los movimientos de esas rocas empezaron a coordinarse. Las partículas dejaron su anarquía y empezaron a moverse en la misma dirección. Y después de tanto choque y tanto tiempo, uno esperaría que este movimiento fuera mucho más lento que al principio. Sin embargo, si imaginamos a una persona en patines girando, que comienza a encoger sus brazos contra su cuerpo, ¿qué sucede? Pues sí, eso es, acelera el giro. Y la nube de polvo hizo algo así, manteniendo su movimiento angular sin necesitar más impulso. Y así como el patinador girará con más fuerza, estando más encogido, la nube se fue compactando en un planeta y también empezó a moverse a mayor velocidad. Hace 620 millones de años, el planeta giraba cada 22 horas. Y si esa data se estira hacia atrás, veremos que hace 4.600 millones de años, cuando se formó, los días eran cuatro veces más rápido, que ahora. Unas 6 o 8 horas, como comentamos al principio del vídeo, y desde entonces muchas cosas nos han ido frenando. Sí, sí, cada vez más lento. En primer lugar, debemos pensar en la fuerza gravitatoria de la Luna y el Sol sobre la Tierra. Estas influencias, conocidas como fuerzas de marea, se deben a que nuestro planeta no es un punto sin dimensiones que flotan en el espacio. La Tierra tiene volumen y tres dimensiones que se extienden por el espacio. Eso, aunque parezca complejo, es vital para entender cómo le afecta la gravedad de otro cuerpo. A ver, la gravedad es una fuerza que atrae a todo cuerpo con masa, eso está claro, pero resulta que ésta se vuelve más intensa cuando más cercano están los cuerpos. Pero ojo, que disminuye cuando se alejan. Y es por ello que la parte de la Tierra que está más cerca de la Luna, tiene una atracción mayor de la gravedad de la Luna que la zona más lejana. Y eso explica, por ejemplo, las mareas. Y si los tratamos de explicar con mayor simpleza, el agua de la Tierra se atrae más fuertemente en la zona que está más cerca al satélite y así eleva el nivel del mar a medida que la Luna se mueve alrededor de nosotros. Y este efecto no solo ocurre con los fluidos. Y es que el resto de cuerpos y estructuras del planeta también se deforman levemente, como si los tirásemos de las puntas. Las fuerzas de las mareas son causantes de la desaceleración de uno de los cuerpos y el alejamiento del otro, como ocurre con la Luna. Y bien, si entendemos esto, te estarás preguntando de dónde queda la respuesta a que el año pasado hayamos girado más rápido que en medio siglo. Pues bien, a eso vamos. El 19 de julio duró 1,4602 milisegundos menos de lo estándar, que es 24 horas. Pero bueno, un milisegundo es una décima parte de una décima de otra décima parte de un segundo. Muy poco. Piensa curioso que un rayo, por ejemplo, dura varios milisegundos. Así que estamos hablando de que, en duración, lo que se ahorró el día en la Tierra no fue nada. O casi nada, mejor dicho. Pero lo curioso es que este no es un caso aislado, sino que parece ser algo común y hasta repetitivo en las últimas décadas. Pero entonces, ¿todo lo que he explicado antes está equivocado? Pues ya verás, ¿por qué no? La tendencia sigue siendo la misma. Nos volvemos más lentos. Lo importante es entender que no se desacelera el movimiento de forma continua y uniforme. En los registros se puede apreciar momentos donde la Tierra fue más rápida, más lenta y volvió también luego a acelerar después. Y este es uno de esos momentos. Y los cambios en ese ritmo son temporales, variantes como en cualquier sistema tan complejo. Pero ojo, eso no significa tampoco que no haya explicación. En ciencia siempre se busca alguna. Y es que las fuerzas de marea y los juegos de tira y empuja entre la Tierra y su satélite no son los únicos factores que inciden en la velocidad de la rotación de nuestro planeta. Fíjate que así como esa nube de polvo se encogió y así aceleró, pues la Tierra hace lo mismo. Se encoge cuando pierde hielo de montañas heladas o de los polos y entonces acelera un poco. Y aunque no lo creas, esos aplanamientos de la superficie pueden terminar siendo cambios notables en la velocidad de rotación planetaria. Por ejemplo, el terremoto de magnitud de 8,9 que sufrió Japón en 2011 trasladó a la isla de Hoshu 3,6 metros al este y produjo un hundimiento de costas perdiendo 0,6 metros de altura. Sí, sí, parece insignificante, pero el eje de la Tierra conmoverse un poco aceleró 1,8 microsegundos. Estos fenómenos, junto a otros no astronómicos, explican la variación de la velocidad de giros en la Tierra. Y por ello, aunque vivimos un momento de aceleración, igualmente el planeta también se va enlenteciendo poco a poco. Y la conclusión es que, por la superposición de esos factores que frenan y aceleran constantemente a la Tierra, los días no cambiarán mucho de duración en un buen tiempo. Así que no te preocupes, el reloj no tendrás que ajustarlo en esta vida. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Has entendido todo? Déjame saber en los comentarios, los leo todos. Y a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué estás haciendo con tu vida, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.